¿Qué es lo que se llama Lucas Lecour, soy abogado de SUVEC y representante de las víctimas del próvolo en este segundo juicio? Bueno, hace aproximadamente dos semanas el tribunal le otorgó la libertad a Kumiko Kosaka. Esto no es porque la situación de ella se haya visto beneficiada o haya terminado el juicio para ella o no le crean a las víctimas, sino que tiene que ver con una cuestión de plazos únicamente. Llevaba más de 5 años en prisión preventiva y el código establece un plazo máximo por el cual una persona puede estar privada de la libertad sin una condena. Y se habían cumplido todos los plazos, entonces necesariamente había que otorgarle la libertad. La única excepción o posibilidad que había de mantenerla privada de la libertad era si estábamos cerca de una condena. Pero la realidad es que falta mucho por una condena. El juicio todavía recién está en los primeros momentos, a pesar de que ya lleva más de un año y dos meses. Recién se ha podido tomar declaración a 25 personas de 260, lo cual hacía imposible que Kumiko Kosaka pudiera continuar en esa modalidad de prisión preventiva que tenía, que era en prisión domiciliaria. Así que por eso se le otorgó la libertad. La investigación de estos delitos arranca en noviembre del 2016. A partir de allí, bueno, empiezan a declarar numerosas víctimas. Muchos estudiantes que pasaron por el próvolo empezaron a declarar en cámara GESEL con las dificultades que tiene este caso. Porque no solamente se trata de víctimas jóvenes, la gran mayoría son adolescentes o niños o niñas, sino también que además son personas con discapacidad, con discapacidad auditiva. Lo cual hace que las cámaras GESEL que se tengan que tomar tengan que estar no solamente compuestas por profesionales de la salud mental, sino también por intérpretes. Y eso lleva a que también las defensas puedan poner intérpretes de control, más peritos de control. Entonces, bueno, todo se hace mucho más complejo de lo normal. Además que hay muchas personas imputadas en estos delitos. No solamente están imputados los autores de los abusos sexuales, que son generalmente, o lo han sido, los curas y algunos personales administrativos del Instituto Próvolo, sino también que están imputadas mujeres por no haber denunciado en su momento, o haber ocultado, o haber tapado, o haber entregado a los chicos para que fueran abusados. Entonces, todo esto ha generado que haya sido un proceso lento. En el 2018 se alcanzó la primer condena, después de una investigación también bastante larga y bastante compleja. En el 2019 logramos la segunda condena, que ya acá fue la condena histórica, por lo que se condenó a los curas que estaban a cargo del Instituto, a una pena también histórica a nivel mundial. Un antecedente que no se había visto en ningún otro país del mundo, que los curas abusadores fueran condenados a penas tan largas, que en este caso fueron 43 y 45 años de prisión, Nicola Corradi y Horacio Corbacho. En el 2020 viajamos a Roma y a Ginebra, a Ginebra para tener reuniones con distintas relatorías de Naciones Unidas, porque estábamos reclamando al Estado del Vaticano una serie de información que sería fundamental y que todavía al día de hoy no entrega, que nos permitiría continuar la investigación con otros curas que pasaron por el próvulo y no sabemos su nombre y estarían en los registros del Vaticano, pero que el Vaticano no los entrega. Además de reclamarle al Vaticano también de que deje de encubrir, que repara a las víctimas y que reconozca estos hechos, que sería muy importante para las víctimas, además de un pedido de disculpas, por supuesto. En Naciones Unidas también estuvimos reuniones con relatorías con la de personas con discapacidad, relatorías contra la tortura, desprestación sexual infantil, que permitieron que ellos también sean los encargados de reclamar la de Estado del Vaticano oeste. Y en el 2021 arrancamos este tercer juicio, que le decimos segundo mega juicio, porque el primero fue un juicio abreviado, por eso casi no hubo juicio, que es ya con nueve mujeres imputadas, entre las cuales se encuentran dos monjas, Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, y solamente estaba detenida en este juicio Kumiko Kosaka, que es quien recupera la libertad hace un par de semanas. Todas imputadas por su responsabilidad omitente, es decir, de no haber denunciado a pesar de tener conocimiento de los hechos. Y solamente en el caso de Kumiko Kosaka, también está imputada por un hecho de abuso sexual, donde ella es la autora del abuso sexual. El resto son todas responsabilidades por omisión, principalmente. Lo que ha tenido este juicio particular, a diferencia de los juicios anteriores, es que acá hay un abogado, o dos, o tres, o varios abogados, por cada una de las imputadas, lo cual hace más difícil todo esto, y después una estrategia por parte principalmente de los abogados de las dos monjas, que son los abogados que ha contratado la Iglesia Católica, una estrategia de dilación, de estirar los plazos, de entorpecer el normal desarrollo de un juicio, que ha llevado a que a 14 meses de iniciado este juicio, recién hayamos tomado declaración testimonial a un poco más del 10% de las personas que están citadas. Que no es eso el problema, porque un juicio puede tener estas características, el problema está en que esa permisión por parte del tribunal, o esa autorización por parte del tribunal, de permitir que los abogados defensores puedan dilatar los plazos, ha llevado a que, por ejemplo, algunas de las víctimas que han tenido que volver a declarar en este juicio, han estado en 25 audiencias declarando, o sea, han tenido que ir 25 veces a tribunales para declarar sobre los hechos de los que han sido víctimas de un abuso, lo cual constituye no solo una revictimización, sino también un trato indigno para ellas, que ha terminado en algunos casos de víctimas que después de declarar han tenido que ser internadas por un estado, una crisis nerviosa, y bueno, distintos inconvenientes que ha traído el hecho de que tengan que volver a revivir todo esto, de la forma que lo han tenido que hacer, y la cantidad de veces que lo han tenido que hacer. Nosotros nos hemos opuesto a este trato, sin embargo el tribunal lo ha tolerado, lo ha permitido, nos ha rechazado cada una de las oposiciones que nosotros hemos planteado cada vez que se hacen preguntas que no tienen que ver con el juicio, tienen que ver con cuestiones personales, o que ya son reiterativas, y hemos intentado de alguna manera hacer más sencilla la declaración de las víctimas, pero esto ha sido casi imposible con este tribunal, y por eso también hemos denunciado al tribunal entre la corte de la provincia, en el sentido de que le hemos pedido a la corte de la provincia que intervenga y que de alguna manera ponga un límite a estas dilaciones que está llevando a cabo la defensa de las monjas y que el tribunal está tolerando. Pero todavía se sigue permitiendo a la defensa hacer todo tipo de preguntas bajo el pretexto de que se trata de la estrategia de la defensa y que respeta el derecho de defensa, cosa que no estamos en contra de eso, por supuesto que no, pero entendemos que no es un ejercicio regular del derecho de defensa, sino que es un ejercicio abusivo que está generando una revictimización muy fuerte en cada uno de los sobrevivientes, y lo que esperamos acá en futuro, ojalá, es que esto avance y que podamos tener una sentencia lo antes posible, pero lo vemos como una probabilidad casi imposible de que este año tengamos una sentencia.